Muy bien, entonces vamos a hacer la sopa para Shabbat, la sopa que es para la noche del viernes de Shabbat, sopa de pollo. Estamos usando entonces los huesitos, la carcasa de la pechuga de estos dos pollos que ya están haciéndose en el horno. A esto le podemos agregar todas las verduras que a nosotros nos gusten, que puede ser papa, zapallito, calabaza, zapallo, zanahorias, el perejil, como ya dijimos, y el apio. Si no lo van a revisar, que es muy complicado, hay algunas autoridades que permiten el perejil picándolo muy bien y antes lavarlo con una esponja, las hojitas. Si no, se usa el calito y se pica bien, se puede poner puerro, el puerro hay que lavarlo y en general está limpio, entonces se corta pequeño también. Y se pone en la sopa, ajíes, ajíes o pimientos, como ustedes le llamen, y pueden ponerle, pueden agregarle un poquito de cebolla también, si les gusta. Se le agrega sal, un poquito de azúcar y, bueno, algunos si quieren, le pueden agregar una cucharada de avena para que sea más cremosa. Y me parece que esto es suficiente, se le agrega agua y se pone al fuego, hay que tener cuidado que no desborde, hay que cuidarlo, porque cuando empieza a hervir habitualmente desborda y se enchaza toda la cocina, entonces hay que tener cuidado de eso nada más y después ir probando a ver si está lista, pero más o menos unos 45 minutos de fuego fuerte está bien, me parece. Bueno, espero que les salgan muy ricas las comidas para Shabbat, hagamos esta campaña de cocinar, caser para Shabbat, ¿qué les parece? ¿Qué alegría vamos a hacer aquí en la Tierra para nuestros seres queridos, para nosotros mismos? Y qué alegría para Hashem que estemos en este emprendimiento de hacer comida, caser para Shabbat. Que todos tengan mucha braja, mucha tlaja. Nos estamos viendo desde aquí, desde Yerushalayim, con mucho amor. Hasta luego.